Manuel Zapata El liberto en Cartagena y en la Matuna fundó Valenque para escapar de su suerte Para llamar a su gente Para escapar de sus penas me lo contó También me dijo Lemaitre que España no se rendió Que los piratas ingleses a su paciencia colmó Y levantó una muralla bien fuerte Para salvar a su gente Para cuidar su bandera me lo contó Pandero, pandero para los niños del ciruelo Batata, batata para la alegría de la casa Dinero, dinero para los viejos compañeros Del ámbito musical y la movida local Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Batata, llamo a pechiche Llega si la toco después Y contesto una leyenda Llamada junto a Valdez Y son pros cantaba así con Xenelia Y en la quemada presente Como cantando sus penas te lo conté Pandero, pandero para los niños del ciruelo Batata, batata para la alegría de la casa Dinero, dinero para los viejos champeteros Del ámbito musical, de la movida local Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Nadie baila como baila la Fantástica Romántica, no tan plástica Movimiento de cadera iconoclástica Muy artística, más elástica Chambalú, Corice, Marú, Basuta Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África, viva la África Dios bendiga Cartagena la Romántica Viva la África, viva la África Dios bendiga Cartagena la Fantástica Viva la África 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 ¡A la la la! ¡A la la la!